Un programa joven y qué bonito el pseudónimo que tiene, ¿no? Para invitarlo de todo corazón, les habla María Minaya, para los que no me conocen, la señora Flor de la Oroya. Este domingo 12 estaremos con Angélico Gómez en el complejo Acolomba, festejando el Día de la Mamá. Los esperamos con el cariño de siempre, Flor de la Oroya para Tuquilla, Mishquilla. ¡Gracias!